Partamos. Comencemos. ¿Cuántas habemos hoy día? 5, 10, habemos 12 por ahora. Ya, vamos a ver. Ya, la semana pasada comenzamos con la tercera unidad. Ustedes dirán, ¿por qué la tercera si tenemos tres solemnes? Debería ser una unidad, una solemne, una segunda unidad, una solemne, una tercera unidad, una solemne. Pero preferí darle más tiempo a esta tercera unidad. Esta tercera unidad se va a dividir en dos partes. Y obviamente las solemnes van a estar divididas también en dos. ¿Qué les pasa a ustedes con el tema de algoritmo y pseudocódigo? Yo encontraba que con una pura unidad podíamos meter todo junto y pasar directo a una solemne. Porque si hubiese más dejado una, la primera solemne solamente de algoritmo, la verdad es que no habría tenido mucho sentido. Yo creo que habríamos, no perder el tiempo, pero sí podemos aprovechar mucho mejor esas ores en esta otra parte que es más complicada y que yo creo que le podemos sacar más provecho. Así que estas dos solemnes que nos quedan van a ser un total de lo que vamos a aprender de Python. La semana pasada comenzamos con esto de Python. Regresamos a la PPT donde les indiqué que debían instalar Python y PyCharm que es el IDE para trabajar. Es uno de los que pretendo que todos traducemos ese para trabajar. ¿Cómo les fue con eso? ¿Todos pudieron instalar? ¿Alguien tuvo problemas o tiene aún problemas? No, por lo menos no. Yo me instalé en Linux. No tenía un problema. Yo tuve problemas porque bajé mal uno de los programas y me quedó uno de prueba. No me quedó la versión completa. Ah, perfecto. ¿Los demás están todos entonces instalados? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Súper? Ya. Genial. Genial. Yo no, profe. ¿Quién? ¿Ignacio? ¿No había instalado nada todavía? No lograma bien. Ya no me acuerdo bien. Es que como tuve de viaje, tuve medio perdido en sus clases. Ah, ya. Ya. Bueno, debe instalar... Donald, versión. Python. Ya. Debe instalar Python. Debe instalar Python. Ya. Ya. Y además de Python, debe instalar PyCharm que es un IDE para trabajar con Python. Ya. Importante. Eso es lo importante. Y hoy día no va a poder meter manos, pero es en vistas de todo lo que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Ya. La semana pasada comenzamos con... Revisándolos... Vamos a compartir pantalla. Vimos la introducción a Python y... Que terminamos de revisar los operadores, ¿cierto? Este la vimos. Empezamos a ver los tipos de datos. Los tipos numéricos como los enteros. Int. Los flotantes. Números decimales. Eh... Tipo str. Cuando hablamos de string o texto. Ya sabemos que string es... Es una cadena de caracteres. Aquí está un ejemplo. Tipo de dato booleano. Ya. Verdadero o falso. ¿Cierto? Para saber el tipo de dato, se escribe type y el... Y el valor. Ahí donde está se escribe el valor y con eso podemos saber qué tipo de dato es. Eh... Los operadores... Eh... Para los números. Los mismos que... Que vemos normalmente. Sumo, resta, multiplicación y división. Eh... Lo nuevo... Lo nuevo que no usamos en pseudocódigo es la exponenciación. Es así con doble asterisco. Y así. Tenemos la división entera. Doble slash. Eso nos da como resultado el valor entero de la división. Todos quedan claros con esta parte, ¿cierto? La división entera y el módulo. Profe, por ejemplo, si es, no sé, uno coma nueve, ¿lo vas a dos? No. Es un redondeo. La división entera es lo siguiente. Lo siguiente. Cuando tenemos un número 5 dividido en 2. Esa es una división normal, ¿cierto? Y el resultado de esto debería ser 2.5. ¿Ya? Dividimos dos números enteros y nos da un flotante. ¿Ya? Aquí el... El operador es el slash, que es el signo para dividir. ¿Ya? Lo nuevo que estamos agregando ahora es el doble slash y el resultado de esta operación es 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el doble slash entrega la parte entera de la división. ¿Ya? O sea, esta misma división le entrega solamente la parte entera. ¿Ya? Y el otro operador que agregamos es el módulo. ¿Ya? Que se hace con el signo porcentaje. Bien conocido como el módulo. Y el módulo lo que hace también de la división, es lo mismo de la división, pero lo que entrega el resultado de este operador es el resto de la división. ¿Ya? El resto no es 0.5. ¿Ya? Volvemos a cuando estamos recién empezando a aprender a dividir y lo que decimos es cuántas veces cabe el 2 en el 5. Cabe dos veces. ¿Ya? Y 2 por 2 es 4. Para llegar a 5 sobra 1. ¿Ya? Eso, perdón, ahí cuando estamos dividiendo hacemos eso, ¿cierto? Entonces, el resultado del módulo, 5 módulo 2, el resultado es esto. Lo que sobra, por lo tanto, si ustedes ponen 5 módulo 2, el resultado de eso va a ser 1. ¿Y a dónde viene ese 1? Es lo que sobra de una división. ¿Ya? Entonces, esto es nuevo y esto es nuevo. Un doble slash entrega la parte entera y el módulo entrega lo que sobra en una división. Profe, ¿y bajo qué contexto nos sirve el módulo? ¿Bajo qué contexto? Creo que cuando empezó el semestre les di un ejercicio que aparecía el módulo. Por ejemplo, uno de tantos, el que más fresco tengo en mente es, si usted quiere, por ejemplo, saber si un número es par o impar, usted puede preguntar en un, si, hablando en segundo código, si, n, que es un número, o número, el módulo, el módulo 2, es igual a 0, entonces, me sangraron los ojos, entonces, ¿sí o no? ¿Qué hice ahí? Con el módulo, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, dado un número cualquiera, si yo ese número lo divido por 2, ¿cierto? Y el resto es 0, ¿qué significa? Que ese número es un número par. De lo contrario, es un número en par. Ahí tiene un ejemplo donde se puede usar el módulo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve saber cuánto sobra en una división? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo, ¿cierto? Ahora, perfectamente, tú podrías invertirle, decir, en vez de eso, decir, si yo divido un número por 2, y lo que me sobra es un 1, entonces, entonces, cambiaría. Entonces, sería impar, y sería par. ¿Ya? Pero eso. El famoso módulo. Ya, entonces, y lo otro que tenemos nuevo es el doble alterisco. ¿Ya? Cuando queremos elevar un número al cuadrado, por ejemplo, para calcular el, para calcular el área de un, de un círculo, eso creo que le salió en el, en la falem, ¿cierto? Para calcular el área de, de un círculo, sabemos que, eh, sabemos que la fórmula es, pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado. Nosotros tenemos que hacerlo radio por radio. Ahora que ya tenemos el, tenemos el, el exponenciador, deberíamos poder hacerlo así. pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Así, esto quiere decir, exponente 2, es decir, radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos tres operadores nuevos. Además de la suma, resta, multiplicación y división, tenemos el exponenciador, división entero y el módulo. ¿Ya? Eh, la precedencia y asociatividad, esto me indica, eh, en qué orden se ejecutan ciertas cosas y qué prioridad tienen. ¿Ya? En esta tableta, como les decía, creo la semana pasada, no me interesa que esto se lo aprendan de memoria, pero si les llega a aparecer, saben dónde tienen que venir a preguntar, a esta tablet. En este caso, el exponenciador se lee de derecha a izquierda, ¿Ya? O se ejecuta de derecha a izquierda. Entonces, ustedes ponen 2 elevado a 3 elevado a 2, primero va a hacer el cálculo de la derecha, es decir, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 3 por 3 es 9, entonces quedaría 2 elevado a 9, y luego haría el 2 elevado a 9, y el resultado es 502. ¿Ya? primero la parte derecha, después la parte de izquierda. Los demás, por ejemplo, si agregamos un signo a esto, y luego el exponenciador, se leería de izquierda a derecha, pero, fíjense que una cosa es que se lea de izquierda a derecha, el menos va a multiplicar al 2, pero como tiene prioridad el exponenciador, por eso dice presidencia 1, después 2, 3, y 4, o sea, primero, lo que tiene más prioridad, que sería este operador, por lo tanto, en este ejercicio, primero va a desarrollar la exponenciación, ¿ya? se olvida ante el signo negativo, y va a decir 2 elevado a 2 es 4, y después le va a agregar el signo, perdón, después va a multiplicar por menos 1, por eso queda menos 4, ¿ya? si fuera, si no fuera así, fuera al revés, menos 2 al cuadrado sería 4 positivo, ¿ya? pero en este caso, como primero hace la exponenciación, eleva 2 a 2, y después lo multiplica por este menos 1, ¿cierto? y así, hacia abajo, ya, estas son las prioridades, primero va a ser las potencias, luego la multiplicación de signos, luego las multiplicaciones, divisiones, mod, 4 enteras, etcétera, etcétera, y al último, la suma ha sido resta, ¿ya? en esta prioridad se ejecutan estos operadores. Aquí tenemos algunos ejemplos, aquí en este caso lo primero que hará es multiplicar 20 por 20, ¿cierto? y después le sumará 20 más 20. Acá al medio ¿qué hará? ¿qué hace primero en la, en el ejemplo B? 10 por 10. ¿Ya? ¿Y después? 10 por la suma? Después cualquiera de las sumas, 10 por 10 sería 100, por lo tanto esto debería ser 120. En la C, ¿qué hace primero? ¿La división? La división entera, ¿cierto? Después la suma, después la resta. En el último caso, lo mismo. Primero multiplica, uno por uno, uno, después le multiplica el signo, queda menos, no, perdón, aquí, uno por uno. Ah, eso está entendido. ¿Qué hará primero? ¿Multiplicar el signo o hará la división? Multiplicación. Multiplicar. Lo fue una consulta en la B, ¿la B era exponenciación o era multiplicación? Es una exponenciación, es 10 elevado a 10. Ah, claro, no es 10 por 10. 10 elevado a 10. Claro, esto es un 10 con 10 ceros. Ah, bien. Un 10 con 10 ceros. De hecho, creo que después viene la respuesta, no, la venía. Pero podemos copiarla y podemos ejecutarla y probarla. Demos de un valor a esto, esto es, cálculo es igual a, eso, y luego, aquí ya estamos en, en, en PyCharm, ¿ya? Este es el IDE de, de Python. ¿Ya? Si se fijan, el modo de, el modo de asignar valor a una variable, ahí, la palabra cálculo es una variable, ¿cierto? es con un signo igual, igual que en pseudocódigo. En este caso, ya no podemos hacer eso. Ah, no, perdón, era algo así. ¿Se fijan? No tiene efecto, no tiene sentido. Aquí en Python, las asignaciones solamente con un signo igual. y, lo que nosotros hacíamos en pseudocódigo, lo poníamos escribir, o también poníamos, ¿qué dice? cuando nos estamos escribiendo, nos, en este caso, el que nos da estos mensajes es PyCharm, ¿ya? PyCharm, o PyCharm, como ustedes quieran. Nos va diciendo cómo es la sintaxis del print. Dice print, después viene un paréntesis, después el valor, si queremos asignar los valores, los vamos a ir separando por comas, hasta el final, y después terminamos cerrando, obviamente, el paréntesis. Por lo tanto, aquí, el paréntesis y lo que quiero imprimir. Esto es para imprimir en pantalla. ¿Ya? Tómenlo así. Recuerden que, si quiero escribir texto, tengo que escribirlo entre comillas, pueden ser dobles o simples. Aquí vamos a escribir valor del cálculo, dos puntos, espacio, aquí una coma, ¿cierto? Porque voy a agregarle algo, voy a concatenar algo dentro del print, entonces lo separo con una coma, y a continuación, el cálculo. Esto lo voy a dejar así para que se den cuenta que me va a arrojar un error. ¿Ya? Entonces aquí generó el cálculo y aquí lo quiero imprimir. Veamos qué pasa. En el pseudocódigo nosotros arriba tenemos un botoncito así como este, que es de play, aquí también lo podemos hacer de acá, o de lo voluntario, sobre la pantalla donde estamos escribiendo nuestro código. Botón derecho y run. En este caso, ahí, si se fijan, hay varios, hay varios programitas abiertos, yo quiero correr uno en específico. Entonces le digo, ¿cuál? Se llama test. Ahí lo echo andar. Y acá abajo, ah, me funcionó, me pensé que se iba a caer. Aquí, ojo, si se llega a caer, aquí eso viene el cálculo, ¿se fijan? 10 por 10, dijimos que era un 1 con 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y después de eso le sumo 20. Le sumo 10 primero y 10 después, entonces queda ese número. En caso que esto se llega a caer y podría ser porque cálculo es un valor numérico y lo estamos concatenando con un texto. Si se le llega a caer, porque a lo mejor ustedes están haciendo otro tipo de operaciones y entonces el fichan se puede marear y no puede concatenar números con texto, entonces para que eso no les pase. Aquí, cuando se ve, esto no tiene comillas, a diferencia de la primera parte que sí tiene comillas. Entonces, esto sí es un string, una cadena de texto, pero esto es una variable y es una variable además numérica. ¿Ya? Aquí automáticamente lo convirtió en un string y lo concatenó con, fíjense, aquí está el texto, valor de cálculo y le concatenó el valor de cálculo. Y así, entonces, llega acá, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí, antes de llamar a cálculo, nosotros les vamos a decir que el cálculo lo transforme a string. Y, me falta un paréntesis, ¿ya? Porque este paréntesis aquí corresponde a este y este al del premio. Y con eso se aseguran que funcione de manera correcta. ¿Ya? Con este string nosotros transformamos este valor que ya sabemos que, eh, ah, por eso no se cayó. No se cayó porque yo no, nunca le dije qué tipo de, de valor era. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a volver como teníamos antes. ¿Ya? Si se fijan, funciona. Pero, ¿qué pasa si yo, el, defino antes de, eh, defino esta variable como entero? Si yo la defino como entero, entonces ahí sí me debería, eh, dar error. para definir la variable y ya no va. Ya no va. ya no me acuerdo. no me acuerdo. No me acuerdo. así. Necesito un salvar ahí. ¿Alguien se acuerda? O si no, lo comenté ya, ni me acuerdo como definimos variables. Así. Ah, y aquí sí. Así le decimos. Profe. Ahí está. para abrir una nueva ventana así como esa, porque a mí me aparece el inicio, pero no, esas ventanas no. Esta, ah, ya. le va a aparecer algo así, ¿cierto? En algo acá a la derecha, acá en vacío. Acá arriba, en file, ustedes pueden abrir un nuevo proyecto donde cerrar todos sus sus archivos Python. Ya, puedes crear uno. Yo, por ejemplo, ya tengo un proyecto aquí abierto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a, en file, voy a crear un nuevo, aquí donde es el new. Fíjense que me abrió una ventanita y me da varias opciones. Lo que nosotros estamos trabajando son archivos Python. Python file. Ahí. Le damos un nombre. Enter. Y crea un archivo Python y arriba y ahí lo deja, lo crean enseguida, en el momento. Le da nombre y le deja la extensión .py que es, esto nos indica que es un archivo de archivo Python. Acá es donde nosotros creamos nuestro código. ¿Ya? Ya. Volvamos al código que estábamos haciendo. ¿Qué pasa si nosotros definimos en el principio nuestra variable de carga? Aquí yo la definí y le dije que es el tipo entero. ¿Ya? Y partió con un valor cero. Después le asigné un valor distinto. ¿Cierto? Y después lo quiero mostrar. Si yo le echo a andar esto, me fue. Y tampoco falló. Bueno. Después aquí le llega fe en algún momento. Ya, por eso nos adelanto y prefiero que siempre cuando quieran imprimir el valor de un número entero hagan esto. Ese tr. ¿Ya? Y se aseguran ustedes de transformar la variable en una cadena de caracteres para que no tenga problemas de impresión. ¿Ya? voy a buscar cuál es el cómo esforzar ese error. ¿Por qué es posible que les pase? Entonces quiero buscar para que estén preparados y y y en su programación de repente o que tengo problemas con el profe lo tengo bien hecho lo tengo bien hecho pero no me imprime. ¿Ya? Hay 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 alguna alguna forma en que esto se 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 cae. Voy a buscar lo cual es. ¿Ya? Voy a forzar el el error para para poder mostrar lo que dejo detallado. Se los digo porque nos ha pasado. Nos ha pasado. Entonces como les digo es mucho mejor transformarlo en un string antes de imprimir. Ya volvemos. Estábamos revisando entonces vamos a ver un poquito esto. Estábamos revisando ejemplos. Ese era uno de los ejemplos. Este otro veamos que sale de este. El cálculo de 10 más 1 eh vale dividido por 10 la parte entera es esto y más 1. antes de 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 que nos muestre pensemos que debería de acuerdo a nuestra tabla que deberían entregarnos esto. La tabla dice que ejecuta primero que veamos que tenemos tenemos 10 más 1 eh mod 10 debería ejecutar esta parte primero ¿cierto? la parte entera de dividir eh 1 por 10 ¿cuánto es 1 dividido en 10? 0,1 0,1 ¿y la parte entera? la parte entera es 0 por lo que yo creo que esto debería ser 10 más 1 que es 11 veamos ¿es cierto? efectivamente era 11 ya veamos el otro ejemplo el otro ejemplo era de aquí creo que nos podemos caer veamos acá por lo tanto de todo apostemos ¿qué es la chunta al resultado de esto? ¿qué debería ser primero acá? esto debería ser 1 por 1 según yo 1 es 3 debería ser 1 por 1 ¿cierto? que es 1 y después dividido en 1 sigue siendo 1 1 dividido en 1 1 después de multiplicar menos sería menos 1 entonces sería 1 más 1 y menos 1 yo creo que quedaría en 1 ¿o no? yo creo que menos 1 menos 1 ¿quién dijo menos 1? vamos a ver Gamboa Gamboa dijo menos 1 1 vamos a ver quién gana Gamboa dice menos 1 ¿quién más dice menos 1? el profe dice 1 yo digo 1 1 yo dice 1 ¿quién es yo? yo yo Claudio 1 Claudio dice 1 ¿quién más? ¿alguien más dice que es menos 1? ¿nadie me quiere apostar? vamos a hacer Gamboa si es menos 1 tenía un punto y le ganaste al profe veamos si es cierto echemos a andar esto 1.0 positivo entonces efectivamente fíjense que el menos 1 el menos lo deja fuera primero hace la multiplicación sin contabilizar el menos 1 por 1 es 1 ese resultado después lo divide en 1 sigue siendo 1 y después le multiplica el signo entonces quedaría así 1 más 1 y menos 1 y eso es 1 ¿ya? antes tenía aquí el juego de los de las prioridades ¿ya? eso en cuanto a los operadores de los números después tenemos entonces los operadores de comparación que se aplican también a los enteros y a los flotantes menor que menor o igual mayor que mayor o igual distinto ojo aquí distinto e igual este igual no es una asignación ya lo vimos en pseudocódigo esta doble igualdad indica una pregunta estamos comparando ¿ya? estamos comparando entonces si yo pregunto aquí vamos a poquito en Python vamos a hacer una pregunta vamos a preguntar si si cálculo es igual a 1 ¿cómo preguntamos? en pseudocódigo decíamos sí y damos la consulta ¿cierto? bueno en Python la lógica es exactamente igual pero en vez de decir sí decimos if ¿cierto? ¿qué significa if en inglés? significa sí pero no el sí de afirmación sino que el sí de pregunta entonces si si ocurre esto en este caso si cálculo es igual es igual a 1 ¿cierto? así se pregunta estoy haciendo una pregunta si escribo eso eso es una asignación aquí le estoy asignando el 1 al cálculo así que eso no me sirve ojo ahí ahí sí estoy preguntando si cálculo es igual a 1 en pseudocódigo decíamos entonces ¿cierto? ahora en Python ya no decimos entonces pero si ponemos algo dos puntos si cálculo es igual a 1 dos puntos o entonces haga lo siguiente la palabra entonces que nosotros ocupábamos en pseudocódigo ahora lo lo transformamos por dos puntos entonces si cálculo es igual a 1 entonces haga lo siguiente y ahora sí es mucho más importante que antes ser ordenado ¿ya? con los tabuladores ¿ya? lo que va a ser dentro del cuerpo del if es lo que esté en el tabulado ¿ya? lo que esté acá es parte del cuerpo del si entonces si se cumple esto entonces imprímame que el valor de cálculo es 1 ya vamos a quitarle esto y si no en pseudocódigo decíamos si no y aquí diremos er ¿ya? lo mismo bueno la diferencia es que nosotros en el en el si no en el tercero código decíamos si no y ejecutá o no acá también hay que poner dos puntos ¿ya? entonces si cálculo es igual a 1 entonces imprímame un mensaje si no dos puntos también ahí indica qué es lo que tiene que hacer después del dos puntos si no imprima valor de cálculo no es ¿ya? y eso sería todo lo echamos a andar y dice entonces que el valor de cálculo es 1 ¿ya? entonces ya dijimos doble signo de igualdad es la consulta ¿ya? consultamos si ambos objetos el de la izquierda y el de la derecha son iguales y por otro lado si queremos consultar lo opuesto diremos perdón ahí sí distinto y distinto entonces es el signo exclamación seguido del signo igual esto significa esto significa señores distinto ¿ya? ojo no es ese signo en Python versión 2 hacia atrás si podían usar ese signo para hablar de distinto ¿ya? y se usaba solamente para números ¿ya? solamente los números los podíamos comparar con menor que mayor que y eso me indicaba distinto pero en Python versión 3 para preguntar por una desigualdad preguntamos de esa forma y este signo de distinto funciona tanto para números como para cadenas de texto ¿ya? clarito como el agua ¿cierto? entonces el distinto es sin exclamación igual y la igualdad doble signo de igualdad ¿el distinto funciona para números o qué cosa? cadena de qué? cadena de texto sí de 30 números y textos para ambos casos funciona y obviamente cualquiera de estos operadores lo que me entrega como resultado es un booleán ¿ya? este esta comparación me tiene que entregar un verdadero falso si es verdadero haga esto si es falso se va a ir al else en el caso que existe el else si no existe entonces no hará nada si es si esta consulta es verdadera escribirá la siguiente línea y si es falsa simplemente no lo hará y continuará a la siguiente línea de corriente ¿ya? continuemos bueno aquí son ejemplos 11 es mayor a 11 verdadero o falso acuro falso todos de acuerdo que es falso ¿cierto? sí B 3 es distinto de 5 ¿verdadero o falso? verdadero 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 la C 4 es igual a 9 falso 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 como decía por ahí un profesor chiflado con su pájaro la letra D 5 ¿es mayor o igual a 3? falso ¿cómo es eso? ¿cómo que? porque es mayor nomás es mayor sí pero nos dice ojo ahí este signo dice le hace mayor o igual nos dice mayor e igual entonces la condición se cumple una de la otra una de la otra se juega exactamente se cumple basta con aunque se cumple una de las dos para que esto sea verdadero ¿ya? y nosotros utilizamos estas expresiones por lo general cuando queremos preguntar por un rango ¿ya? ¿y por qué utilizamos el signo igual en el rango? porque queremos saber si se incluye el punto límite si se incluye o no se incluye por lo general uno siempre dice para saber si eres mayor de edad hagamos un ejemplo edad ser igual y aquí vamos a incluir otra cosa ¿ya? vamos a hacer que el usuario ingrese la edad ¿ya? ¿cómo le pedimos? ya sabemos que en pseudocódigo nosotros le pedíamos al usuario con un con un leer ¿cierto? acá en python y nosotros en pseudocódigo hacíamos esto decíamos leer edad ¿cierto? así hacíamos ¿no? o decíamos edad igual leer ya no me acuerdo leer leer edad o le poníamos o le decíamos así leer edad ya no me acuerdo algo así la cosa que le asignamos entonces a la variabilidad es lo que leíamos en este caso en python ya nos olvidamos de pseudocódigo y lo que hacemos es escribir la variable y le vamos a asignar ahí está asignamos con el signo igual le asignamos lo que el usuario escriba en el por teclado ya y eso que escribirá por tan fuerte será un input ya ahí está input entonces con esto nosotros le estamos diciendo ingrese algo ya de hecho de hecho si lo echo a andar acá aquí está usted no lo ve pero aquí está esperando algo ya si lo clic acá y le pongo algo 4 4 enter y termino recién termino ya no dice nada solamente le dije que que usar algo y él lo guardó aquí en edad si no me creen imprimámoslo imprimamos edad print edad vamos a echar a andar 55 y ahí lo imprimió ya ahora que tiene de interesante entretenido este input que además nosotros acá adentro le podemos mandar un mensaje al usuario para que sepa que lo que que nosotros estamos esperando que le ingrese algo entonces aquí le decimos nosotros ingrese su edad ya y esto aquí lo vamos a imprimir vamos a mandar de nuevo ingrese su edad 22 no estoy hablando de mí estoy hablando de la edad de otro y ahí lo imprimió 22 ya se acuerdan que en el pseudocódigo nosotros tenemos que en una línea aparte primero mostrar cierto le mandamos un mensaje al usuario para que se lo mostrara en la consola y ahí lo que tenía que hacer era lo que le estábamos indicando en este caso se hace todo en la misma línea el input pide un ingreso eso es un input cierto pero además me da la posibilidad de mandarle un mensaje al usuario por la consola y aquí se va a quedar esperando ya así que el leer y el escribir todo en una en una en una pura en una pura línea ojo que aquí yo estoy pidiendo estoy pidiendo con un input si yo solamente quisiera imprimir un mensaje para afuera solamente con el print porque el print no espera nada solamente muestra muestra lo que yo quiero es un escribir solo ya ya entonces le pedimos la edad cierto imprimimos la edad esto lo vamos a ver después de pedir la edad vamos a preguntarle vamos a preguntar qué pasa con la edad y para eso usamos un if como ya lo vimos anteriormente entonces preguntamos si la edad es mayor o igual a 18 ok entonces ahí podemos decirle usted es mayor o o usted es mayor o igual cierto y aquí utilizamos el mayor o igual porque porque en este rango se incluye el 18 para ser mayor de edad no necesito tener más de 18 porque si tengo 18 en este caso por ejemplo si yo tuviera yo le ingreso 18 le pongo ahí mayor de 18 me falta un paréntesis ahí me faltan dos puntos sí ya entonces me pide la edad ingresos de edad ah tengo 18 soy mayor de edad no está soportado ah bien por fin tiene el error de edad 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 ya aquí hay algo pareciera que le estaba diciendo adelante fíjense por favor que está comparando la variable edad la está comparando ahí es una comparación con el número 18 pero me dice que no la puede comparar ¿cierto? porque piensa que edad es un string y aquí está comparando un string con un entero entonces ¿qué creen ustedes que debemos hacer ahí? ¿qué harían ustedes? igual igual no es que no necesito que sea igual necesito seguir haciendo esta comparación hay que definir edad como un como un entero ¿cierto? como yo quiero comparar edad con el número 18 que es 18 sabemos que es un número entero ¿ya? entonces tengo que convertir edad tengo que definirlo como entero ¿ya? con un con un entero ¿y dónde hacemos eso? ¿dónde tenemos edad? aquí está edad ¿cierto? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer que edad sea igual a qué pero aquí le estamos diciendo que sea igual a algo que ingrese por teclado no importa entonces esto que ingresa por teclado el teclado aquí antes del input vamos a escribir in paréntesis y acá al final cerramos el paréntesis entonces decimos que lo que el usuario ingrese por teclado lo convierta a entero y eso lo guarde en la variable edad ¿ya? entonces de esta forma nosotros definimos que la variable edad va a ser un entero fíjense muy parecido con lo que hicimos en la línea número 1 donde definí qué cálculo iba a ser del tipo entero y aquí adentro le doy el valor le digo qué tipo es y qué valor va a tener acá lo mismo la variable edad le digo de qué tipo es y qué valor va a tener ¿ya? y con esto deberíamos ya no tener problemas dice valor del cálculo ah no esta es la parte ingreso a su edad yo dije que tenía 18 y por lo tanto debería o yo ah tengo 18 debería mostrarme que soy mayor de edad pero sin embargo no pasó nada no no me dijo ¿por qué? porque primero porque no le puse nada en un else dos puntos por ascender los dos puntos usted no es mayor de edad si no cumple ¿cierto? echamos a andar de nuevo bueno por lo dicho lo anda de acá o aquí con el aquí también hay un puntito play ingresa la edad 18 y usted no es mayor de edad ¿por qué? porque en la consulta yo le dije que solamente si era mayor que 18 eso quiere decir como este es un número entero de 19 para arriba yo sería mayor de edad mayor de edad ¿ya? entonces por eso que se utilizan estas dobles consultas ¿ya? mayor o igual entonces en este caso va a ser verdadero es decir me va a mostrar esta línea en dos opciones si la edad es igual a 18 o si es mayor a 18 ¿ya? en cualquiera de los dos casos me debería decir que soy mayor de edad ya mandar de nuevo edad 17 no es mayor de edad edad 18 si es mayor de edad y cualquier otro número más grande es mayor de edad ¿ya? entonces eso es lo importante de esta doble pregunta ¿ya? cuando cuando hacemos dibujamos los rangos los rangos siempre hay que tener ojo de los finales ¿ya? en la solemne 1 en la solemne 1 en la última pregunta ustedes debían preguntar por rangos de fecha para saber si era invierno verano primavera ¿se acuerdan? y ahí se hacían estas preguntas porque por ejemplo sabíamos que la fecha límite para cambiar entre verano y otoño era el 22 de marzo pero ¿qué significa eso? que del 1 al 21 era verano y del 23 en adelante era otoño ¿y qué pasaba con el día 22? ¿ya? entonces ahí ¿dónde lo incluíamos? si decía que verano era del 1 al 21 y del 22 en adelante entonces la pregunta debería ser si día es menor si día es menor a 22 o podían preguntar si día era mayor o igual a 22 aquí tenemos dos rangos distintos ¿se fijan? los días anteriores al 22 entonces aquí solamente preguntamos menor eso significaría desde el 1 hasta el 21 no incluye al 22 y los días posteriores al 22 sí incluyen al 22 porque porque si sacáramos esto preguntáramos solamente por los menores y después los mayores entonces tendríamos del día 1 al 21 y del día 23 en adelante y en ninguno de los dos rangos se incluye el 21 entonces cuando hagan ese tipo de consultas deben tener la claridad de incluir el día límite en alguno de los dos los anteriores o los posteriores entonces o lo incluyo arriba o lo incluyo abajo ¿de qué va a depender? de cómo estén haciendo la consulta nada más ¿ya? porque por ejemplo puede ser así incluyo los días mayores al 22 o lo cambio lo pongo arriba pero ahí cambio el número el rango ya sería así los menores iguales a 21 entonces ahí desde el 1 al 21 y desde el 22 en adelante entonces por eso yo siempre les digo a ustedes cuando yo encuentro sus códigos yo debería tener siempre códigos distintos porque todos pensamos distintos todos hacemos las cosas de distintas formas o deberíamos hacerlas distintas no hay una sola manera de hacer las cosas no hay una sola forma de generar la lógica para llegar a un resultado ¿cuál es la cuál es la más cómoda la que usted entienda mejor? ¿sí? lo escucho en relación a lo que bueno recién está explicando por ejemplo si usted me pide un ejercicio y me pide hacer una X cosa lo que sea ¿usted no me va a exigir que sea Python o en PCI o simplemente tengo que tratar puro PCI ahora no de aquí en adelante aquí en adelante Python nada más ya nos olvidamos de PCI yo se lo sigo nombrado porque como estamos haciendo la transición entonces le estoy recordando cómo lo hacíamos de una forma y cómo lo vamos a hacer ahora en Python ya pero de aquí en adelante solo Python no podría ser un 111 y cosas así como usaba anterior en PCI ¿cómo? 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 ¿no entendí? no es que solamente voy a tener que usar Python porque no voy a tener que usar lo que aprendí antes en PCI claro claro ahora solamente Python ¿ya? pero no sé si se da cuenta hasta ahora la diferencia entre uno y otro es mínima lo único que va cambiando aquí son la forma de decir las cosas pero la lógica es la misma en vez de si decimos if en vez de si no decimos else esto es igual esto no cambia en nada la definición de las variables es algo nuevo ¿ya? pero recién estamos aquí en la definición y en los en los sig y de ahí se da cuenta que en los siglos también la lógica es exactamente lo mismo cambia el cómo le decimos cambia el cambia el lenguaje ¿ya? ya pero la lógica se da cuenta que es muy parecida muy intuitiva y si lo supo hacer en ese autocódigo acá lo va a saber hacer también ¿ya? entonces ¿qué estamos reforzando? estamos reforzando la manera de ejecutar códigos y esto va más allá del lenguaje ya pues este reforzamiento del cómo lo que estamos viendo acá con este tipo de lógica lo puede implementar en Python lo puede implementar en CEDO Código en Java en .NET en cualquier lenguaje esto es lógica lógica de programación ¿ya? si usted tiene clarito cómo qué significa cómo hacer cómo consultar esto después es llevarlo a cabo en cualquier lenguaje lo más importante es cómo manejamos la lógica esto es como cuando a usted le enseñan cuando llega a una casa tiene que saludar entonces la lógica es que yo despego una puerta la puerta y saludo ¿ya? ¿profe? ahora después para terminar la idea ahora si usted después se va a otro país donde hablan otro idioma ya no tiene ya no le van a enseñar que usted tiene que estar apenas en una casa tiene que saludar eso usted ya lo aprendió entonces lo único que tiene que aprender de ahí en adelante es cómo saludar aquí en su país diría hola en Estados Unidos diría hello ¿ya? pero la lógica lo que tiene que hacer ya usted lo va a saber solamente tiene que aprender el nuevo idioma nada más ya eso ¿qué me vienen a preguntar? ¿por qué ocupamos el ¿por qué ocupamos el lenguaje Python y no el Java? porque esa es la malla de este instituto ahora ¿por qué usé? porque aquí en el título usan Python no ya porque tengo entendido que se unificó la malla para para distintas modalidades incluyendo ciberseguridad y ciberseguridad o mejor dicho en la ciberseguridad se utiliza mucho mucho el lenguaje Python ¿ya? muchos de los software programas que están desarrollados para para ciberseguridad están desarrollados en Python yo se los comentaba la semana pasada que que por favor no se le fuera a ocurrir en buen chileno mirar a Google Python ya Python es un lenguaje muy potente ya multipletaforma escalable y ustedes pueden encontrar desarrollos en Python desde cosas tan simples como las que estamos haciendo ahora como aplicaciones web como páginas o como incluso desarrollo de de consultas de de alto nivel ya así que yo no escuché en el sentido Python muy poderoso si escucho yo cuando en mi trabajo me tocó trabajar con un software que ocupa los equipos HP hoy en día tanto los servidores como storage que es un software que se llama OneView y me recuerdo dentro de lo que de lo que estudié de OneView mencionaban harto Python mucho mucho lo ocupaba harto para para desarrollar nuevas herramientas para OneView porque OneView no era un código cerrado en el sentido de que traía una herramienta X pero si yo quería desarrollar algo específico para mí podía ocupar Python para para mejorar o llevarlo a lo que yo quería ya ya perfecto super profesor y para los de redes y comunicaciones al segundo semestre vamos a ir utilizando Python o alrededor de la carrera en total yo he visto los dos primeros semestres y sí siguen con Python ya pero ya vemos Python ya empezamos a leer con base de datos ya se combina todo lo que van a meter acá pero ya se empiezan a hacer consultas ya mucho más más avanzado en el segundo segundo semestre segundo semestre esta es programación básica y después viene programación avanzada no sé si ustedes tienen aplicación yo también hago no sé si hay más profes yo creo que sí no sé no sé cuántos cursos hay pero yo también hago esos cursos también hago hago programación avanzada y y aplicaciones web ya pero fue una consulta base de datos base de datos y aplicaciones web esa aplicaciones web base de datos eso lo ven conmigo también profesor ¿una consulta? sí yo voy a utilizar Python como para generar un correo el cual saca un correo electrónico el cual saca información a base de una página web la cual tiene que ser una estadística dentro de un periodo de tiempo por ejemplo una gráfica y esa y esa gráfica la coloca en un correo diciendo estimado se adjunta cierto dato y se adjunta los datos y todo eso está automatizado sí podría podría tiene que aprender a usarla porque ahora estamos recién empezando pero ahí tiene que empezar a usarlo los paquetes de Python ahí tiene que empezar a importar bibliotecas con estas otras cosas que son para gráficas para lectura de correo pero sí pero eso no lo vamos a pasar de casualidad solamente solamente la base nosotros vamos a aprender a importar librerías a utilizar algunas sí en programación avanzada hacer eso ahora llegar a hacer ese nivel de aplicación como el que usted encontró no vamos a llegar a hacer hacerlo nosotros por lo menos vamos a aprender las bases sentamos las bases para que usted haga lo que usted quiera de ahí en adelante de ahí en adelante es investigarlo pero las librerías hay montones de librerías para hacer un montón de cosas vale gracias de hecho lo que quería comentar agregarle un poco al tema de hecho hay un programa que se usa para monitorear y simplificar todos estos servicios que se llaman Nagios y Nagios está basado casi 100% en Python ya estuve leyendo entonces bueno como lo que preguntaba el compañero sí sí vale vale no se asusten porque de repente uno afuera escucha mucho no Java 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 la lleva sí eso es cierto sí la lleva pero ustedes como les digo aprendiendo esto después pueden aprender cualquier lenguaje cualquier lenguaje porque ustedes van a salir con la base de programación ya y la base de la programación es el algoritmo esa es la base ya usted tiene que aprender el qué hacer ya el cómo hacerlo de ahí a pasarlo o a escribirlo a un lenguaje computador ya es otro tema eso usted sale el programa va a poder programar en cualquier lenguaje después ya tiene que saber cómo usar un ciclo qué tipo de ciclo cómo hacer una consulta cómo hacerlo unifanizado cómo hacer cómo controlar errores ya el control de errores viene en el próximo capítulo no en el próximo semestre ahí ya no al nivel que vamos a ver el partido hoy día no vamos a ver control de errores eso lo van a ver después pero van a salir con esos conceptos y todos esos conceptos se utilizan en cualquier lenguaje ya aquí lo importante no es el lenguaje en la programación lo que importa es la programación ya la programación es lo que lo que estamos haciendo en 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 la la lógica ya cuando queremos hacer algo cómo hago cómo pregunto ya cómo debo generar un diagrama de flujo ya esa es la la importancia en la programación ¿sí? Profeta, consulta me salta la duda de por qué por qué no hizo bajar dos programas todavía tengo la duda porque Python es una y Pcham es otra uno programa en Pcham o hace las pruebas y de ahí lo pasa Python esa es la idea ¿no? no, no, no ¿o cómo es? el lenguaje que nos estamos aprendiendo es Python sí ¿ya? ya, Python usted cuando le gusten ¿qué está aprendiendo? Python usted no lo estamos siendo satisfecham Pcham o Pcham es una herramienta que nos ayuda a trabajar con Python ¿ya? o sea no le estoy mostrando dónde es esto esto que usted está viendo acá esta IDE este programa que usted ve aquí con tres ventanas o la ventana a la izquierda que es el navegador de el explorador ¿cierto? la ventana aquí a la derecha es mi pizarra donde yo escribo mi código y acá abajo tengo una una consola que es la que me muestra la salida ¿ya? esto que está acá es PyCharm si usted no tuviera PyCharm igual puede programar en Python pero ¿cómo lo haría? haría vería algo como lo siguiente tendría una consola de hecho yo hace tanto tiempo que no programo en consola que no me aguardo aquí tendría que buscar la librería hace perdón la ruta donde tengo instalado Python de hecho creo que lo puedo ver acá o sea yo he hecho andar Python y me deja como en un prom aquí aquí tengo instalado en esta ruta no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que a veces quieren andar y no les corre no les corre porque no están tienen que apuntar a donde tienen instalado su Python este es PyCharm entonces muchas veces cuando quieren abrir alguien les envía un 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 archivo de estos Python y lo quieren echar a correr y le dicen no, no puedo echarle a correr porque no no tengo asignado ninguna ruta entonces ustedes tienen que venir acá arriba y asignar de hecho aquí les aparece el tiro y le tienen que asignar la ruta del intérprete ahí dice el intérprete de Python ¿dónde está? y tienen que buscarlo ¿dónde lo instaló usted? el intérprete de Python ¿ya? entonces busca la ruta se le asigna y entonces ahí el PyCharm dice este proyecto lo voy a ejecutar con Python que está instalado en esa carpeta ¿ya? entonces en cierto si no tuvieran PyCharm tendrían esto aquí tendrían que buscar la ruta donde está instalado el parís después echarlo a andar pero todo por línea de comando ¿ya? y todo lo que nosotros estamos haciendo acá esto este if el todo esto perfectamente ustedes lo pueden escribir escribir acá ¿ya? pero esto tendrían que escribirlo dentro de un paquete darle un nombre ¿cierto? le dan un nombre escriben un paquete le dicen dónde lo van a guardar y después para probarlo acá mismo tienen que darle instrucciones por código donde le dice ejecute este archivo que yo acabo de crear ejecútelo y mándelo a la ventana ¿ya? es decir todo lo que nosotros acá hacemos con un clic por ejemplo room test acá en la consola tendrían que hacerlo pero por por línea de comando ¿ya? entonces ¿para qué nos sirve el fichar? para no tener que estar escribiendo todo por línea de comando ahora si a usted es computín y le encanta escribir todo por consola como un matrix perfecto ningún problema lo hace pero cuando me envíe a mí el archivo tiene que asegurarse que que yo lo voy a tomar así como por ejemplo de supermercado.pi así va a mandar su archivo y tiene que asegurarse que yo lo pueda tomar poner play y que funcione ¿ya? ok pero para eso sirve el el python perdón el fichado ¿ya? solamente para gestionar procesos es un IDE es un IDE para gestionar trabajos en Python así como lo mismo pasa cuando usted trabaja con Java usted instala Java pero usted no no ejecuta Java en una consola podría hacerlo podría abrir un de hecho nosotros por acá podríamos abrir una línea un archivo de texto y aquí escribir todo lo que nosotros necesitamos si está metiendo lo que usted recién en Python y claro efectivamente usted lo puede ejecutar en menos lo que pasa es que esto lo guarda es menos amigable en realidad y claro necesito eso en todo ya ok de hecho poder ver el código y ver la salida en una pantalla es cómodo de hecho que el propio pichán le diga a usted qué error tiene porque estos errores por ejemplo ahí yo forcé un error lo voy a ejecutar ya este tipo de error se lo va a mostrar en la línea de comando pero aquí visiblemente yo sí leer esto yo aquí el es hay chan el que me me pone ahí una rarita en roja ese símbolo en rojo es chan lo que lo hace es chan el que me está indicando oiga usted tiene un error ahí en la línea 12 y acá también algo está pasando entonces esas ayudas ¿quién las da? fichamos para eso nos sirve este ID nos alivia en realidad lo que hace es aliviar la pega no es nada nada más ya entendí muchas gracias no hay problema no hay problema continuemos ¿alguien más tenía alguna duda? ya vimos entonces eso las tablas de presencia ¿aló? ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí o se escucha mal ¿me escuchan a mí? ¿me escuchan bien? ¿aló? ¿te lo escuchó alguno? ¿te cortó? ya vamos a continuar si se cortan avisan ¿ya? ya continuando habíamos visto el tema de las tablas de precedencias agregamos un nuevo operador a nuestras consultas cambiamos cambiamos el I y el O lo mismo que usábamos en lo mismo que usábamos en el en el el una consulta por ejemplo si edad aquí vamos a agregar un rango ya vamos a preguntar por tercera edad tercera edad ¿cuándo se define tercera edad? o no vamos a poner adulto joven un adulto joven está una persona entre 25 y 40 ¿se la? pongamos por decir algo a modo de ejemplo una persona entre 25 y 40 años entonces tenemos que hacer dos consultas de la edad tenemos que preguntar si es mayor o igual a 25 aquí incluimos el 25 y si la edad es menor o igual a 45 ya digamos que ese es el rango entonces en pseudo código nosotros para para hacer dos consultas ya aquí hay una aquí hay otra y tienen que cumplirse ambas usamos el i ya aquí en python también se usa el i pero en inglés ah ya así se usa esa consulta y aquí tenemos un rango vámonos solamente mayor mayor a 25 y menor de 45 es decir de 26 a 44 ¿ya? entonces el i que usábamos un pseudocódigo en python entonces usamos lo mismo pero en inglés ah y si no 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 pongámosle play a esto ingresamos en la edad si tengo 30 entonces adulto joven ¿ya? ahora si en vez de un i queremos usar un o en segundo código en python es or es decir lo mismo pero en inglés ah profe mire acabo disculpe que me interrumpa pero acabo de más o menos ya hacer la la similitud entonces ahí yo estoy poniendo si edad es mayor a 25 o edad es mayor a 45 mostrar es como el si entonces del es como el si entonces que usábamos anteriormente solamente que ese está en inglés así es justamente disculpe creo que no había no había asociado eso todavía esa es la idea esa es la idea de estas clases podemos ir de a poquito para vamos haciendo el el no es de palabra vamos haciendo el 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 asimilando de a poquito vamos pasándonos de un de un de un lavado todo lo que hacíamos en su código ahora lo estamos llevando a pipe es lo mismo que un si entonces es lo mismo este el si y el entonces es el dos puntos si se cumple esto o se cumple esto entonces a ver si no aquí está el si no en vez de si no es else si no haga esto ya gracias profe no hay problema no hay problema ya eh entonces si eres un i es lo mismo i pero en inglés si es un o es lo mismo pero en inglés or ya y que es lo nuevo que agregamos el not el not no lo usamos mucho en el segundo porque me ha parecido igual se podía usar pero no no lo dimos en ejemplo en clase ya profe el or que era el o o recuerden que nosotros ponemos consultar por i o por o eh vamos a verlo acá como un ejemplo en qué caso nosotros usamos un o por ejemplo para la misma acá vamos a vamos a este mismo este lo vamos a ver como estaba como es un rango los rangos siempre van con i ya porque necesita cumplirse dos condiciones tiene que ser mayor al más chico y menor que el más grande para que esté justo aquí en medio ya se tienen que cumplir esas dos por eso es un i o un and en este caso ya pero eh hay otras ocasiones y aquí vamos a el mismo ejemplo vamos a decir que si está entre los 25 y los 45 es un adulto joven ya si no si no está en ese rango vamos a preguntarle aquí vamos a hacer un un if anidado ya después del vamos a un if eh no mejor vamos a hacer el tiro perdón eh ahí está aguardamos cómo escribir el en caso que dentro del else usted quiera volver a hacer una consulta le hace el tiro y en vez de poner else y después dentro if lo hace todo junto else if ya entonces si se cumple esto haga esto si no se cumple pero quiero volver a hacer otra pregunta lo hago con un else if yo vaya corra lo hago con un else if con un else if y vuelvo a hacer otra pregunta pregunto si la edad es igual a uno o edad es igual a dos usted usted es un bebé fíjense que aquí usé el or ¿ya? aquí usé el or ¿sí? disculpe profe ¿que era el if? esto es el if aquí el if es para no escribir el c los puntos es eso porque aquí estoy haciendo un if anidado ¿cierto? dentro del else estoy haciendo un if ¿ya? entonces en python usted puede hacer eso y le va a funcionar igual o puede simplificarlo todo y escribe el sif todo junto ahí está ah que bueno ¿ya? el sif porque usted puede tener en el en definitiva lo que estamos haciendo acá estamos preguntando por un por un camino acuérdense que el if o el si en todo el código eran dos caminos sí o no ¿ya? entonces si se cumple va a irse por el camino este si no va a irse por este otro camino y nosotros anidábamos en el pseudocódigo nosotros anidábamos si si se cumple va a irse por este camino y si no y dentro del si no volvíamos a abrir dos caminos otro si y otro si no ¿cierto? íbamos anidando y si el si va a irse por ese camino y si no y volvíamos a abrir dentro del si no un si un si no y así sencillamente íbamos haciendo un anidamiento ¿ya? entonces para evitar eso acá en python tienes la posibilidad esto también es como un pseudocódigo pero en la misma línea no va metiéndose hacia adentro sino que quedan en la misma línea el il el if y el el y el el if hay que entrar en la línea por lo que entiendo puedo combinar dos comandos en uno o dos rubines claro algo así fíjese entonces puedo tener varias preguntas varios if si se cumple esto haga esto y si no dentro del si no puedo preguntar inmediatamente sin necesidad de abrir hacia adentro sino que dentro del mismo else puedo hacer una pregunta ¿se acuerdan que en el en el en el pseudocódigo solamente en el si nosotros preguntamos si pasa esto haga esto si no váyase no no podíamos preguntar en el else en el si no aquí sí porque aquí podemos preguntar dentro del else porque lo cambiamos por un else if es como un le hace si no si no entonces pregunte otra vez si se cumple esto haga esto si no puedo preguntar sí puedo preguntar y hago otra pregunta y si no y puedo preguntar y si no puedo y al final puedo cerrarlo con un el normal y si no ya lo último en este caso perdón si tuviéramos algo de esta índole recuerden si esto va a contar ya esto es el ojo que el else siempre se ocupa para los otros casos para cualquier caso que no esté contemplado ni aquí ni acá ni acá ni acá ya es como ya me aseguro me aseguro y en el caso que el usuario no ingrese ninguno de los datos que yo le pedí para que esto haga algo entonces se usa un else el else es en el caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores ahí para que se entiende ya por ejemplo ya si usted tiene ya si la edad está entre 25 y 45 es un adulto joven si no pregunto la edad es 1 o 2 ah entonces usted es un bebé ya pero si su edad es 5 o 10 usted es un es un niño bacán es un bacán si usted si su edad es 25 o no no porque 25 está aquí si usted su edad es 15 o 17 es un puber es un un puber ya puber con velar o me gusta con velar ya y si no usted algo desconocido ya entonces a mí me gusta usar el else hay gente que no le gusta le gusta buscar todas las alternativas ya este este es un ejemplo super yo siempre se los digo pero llegaba el momento de los que hubo se van a encontrar con que usted difícilmente puedan encontrar todas las respuestas y todas las alternativas y quizás el usuario cuando ingrese ingrese algo que a usted ni siquiera se les pasó por la venta que ingresar a lo mejor capaz que el viejito tiene 150 años y ustedes no contemplaron eso entonces si no lo contemplaron su programa va a entregar un vacío o no va a entregar nada o se va a caer porque a lo mejor después de aquí en adelante en otra parte del programa utilizaba esta respuesta utilizaba quería saber si era un bebé si era un autojueven si era bacán y si puso un número que no está contemplado aquí y usted no usó un EL su programa se va a caer yo les recomiendo que siempre utilicen un EL por si acaso por si acaso el usuario es por fío siempre le he dicho que los usuarios son por fío le está diciendo que no ingresen un número le está diciendo que no se ingresa texto le ingresa un texto entonces uno siempre contempla el EL siempre contempla el EL por si acaso la respuesta no está incluida aquí ¿para qué? para que su programa nunca se caiga que siempre tenga algo algo de respaldo en este caso solamente estamos imprimiendo pero a lo mejor si además de imprimir guardamos una variable ¿ah? guardamos un flag flag igual 1 ¿ya? ¿ya? ¿y qué pasó si no entró por ahí? ah entonces el flag nunca fue 1 escucha entonces valiémoslo por si acaso un caso que no pase por ninguno de estos ya igual validemos el flag ¿para qué? para que nuestro programa más adelante después no se caiga ¿ya? siempre entonces se fijaron que al final ahora ya esto es un un if anidado pero camuflado ya no está anidado así ¿se acuerdan que lo íbamos creyendo como en escalón 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 se iba metiendo más adentro más adentro ahora con el uso del el if están en la misma línea ¿ya? y perfectamente esto ahora ¿se acuerdan cuando yo les decía que cuando hicieran un menú podían lo mejor lo más óptimo en un menú era usar un un según ¿por qué? porque el según entraba solamente a uno de las alternativas en este caso tenemos una alternativa dos tres cuatro cinco con el el tenemos cinco alternativas ¿y qué pasa si entra al primero perfecto se va a ir al final y no va a pasar por todo el resto ¿ya? si entra al dos se acaba en ese momento y se va al final se sale ¿ya? entonces aquí perfectamente podríamos utilizarlo para un para un menú ¿ya? igual sigue no siendo óptimo sigue no siendo óptimo porque si y mi alternativa hasta el final igual se ve la obligación de preguntar por el primero por el segundo por el tercero por el cuarto y en la pregunta ¿sí? ¿acá no se usa ya después de que se terminó el segundo código ¿ya no se usa el el fin logaritmo? ah es que por ejemplo aquí nosotros no estamos haciendo paquetes nosotros estamos simplemente tirando cálculos directos en la consola ¿ya? lo que sí después vamos a aprender a usar en nuestra clase es meter todo esto dentro de un dentro de un paquete que puede ser una función un procedimiento o un package tal cual ¿ya? en este momento si yo lo echo a andar si esto lo echo a andar corre corre como si fuera una consola empieza a leer el primero y me empieza a mostrar cosas ¿ya? pero si yo quiero esto meterlo dentro de un de crear una función que tenga todo esto empaquetado lo puedo hacer de hecho puedo hacer muchas funciones de hecho lo vamos a hacer más adelante vamos a separar todo esto en paquetes en funciones y después vamos a hacer un menú ¿ya? y nosotros vamos a llamar solamente al menú no a todos los paquetes pero el menú va a encargarse de llamar a cada paquete a cada función vamos a ir girando funciones ya todo por separado ahí se va a poner más interesante más adelante la parte ¿ya? profesor ¿sí? una consulta ¿y cómo vas a hacer interfaz gráfica? ¿cómo? ¿interfaz gráfica? vamos a usar la misma no vamos a meter en interfaz gráfica vamos a usar solamente consolas ya solamente consolas profe ¿y y ese PyChunk tiene diagrama de flujo igual que el PCI? eh no lo sé a lo mejor pero por lo menos yo no les voy a pedir si lo encuentran me avisan pero yo por lo menos no he usado no sé si existirá o no sé si habrá que bajar algún 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 update ya pero yo por lo menos no he visto no le puedo decir que no existe porque la verdad que no lo sé ¿ya? ya entonces lo último es el NOT el NOT eso es nuevo aquí se ¿se acuerdan que aquí teníamos varias alternativas? ya el NOT es una una forma distinta de preguntar por por lo contrario ¿ya? porque por ejemplo eh aquí tenemos varias alternativas tenemos eh un rango entre 25 y 45 tenemos esta es una idea de fija porque nunca terminé de explicar la diferencia del OR con el AND aquí en el AND se tenían que cumplir ambas para que esto fuera verdadero en cambio por ejemplo para que fuera un bebé se puede cumplir cualquiera de las dos o sea que la edad fuera uno o dos cualquiera de las dos me sirve no necesito que se cumplan las dos es más nunca se van a cumplir si yo pongo aquí un AND esto nunca va a suceder nunca va a entrar aquí ¿ya? porque el valor de la de la variable edad no puede tener dos valores no puede valer uno y valer dos ¿cierto? claro con eso ¿cierto? sí, sí, sí disculpe ¿para qué era el flag? ah no esto es un ejemplo un ejemplo que si yo quería hacer algo más que imprimir quería guardar algo en una variable ¿cómo va a verificar la respuesta? quizás en el caso que más adelante yo necesitara llamar a esa variable por eso lo puse acá en el ejemplo que yo le decía que usaran el flag porque por ejemplo perdón que usaran el el porque en el caso de que yo más adelante en el código me refiero yo quisiera utilizar el valor de esa variable y usted no usó el el esa variable nunca va a existir por lo tanto más adelante se le va a caer porque no usó el el y esa variable nunca tomó nunca tomó un valor entonces ¿se puede decir que todo ese conjunto todo ese conjunto de instrucciones están como denominadas como flag 1? no 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 sé hacer un ejemplo es un ejemplo se podría hacer el valor 1 esta 2 esto 3 ya como le digo es para poner algo ¿no? ya pensando en que la misma variable me iba a indicar por ejemplo si yo lo usara de esta forma falta necesitar ocupar el valor en algún momento claro claro porque porque para algo yo para algo estoy haciendo esta consulta ¿cierto? quiero saber a qué rango pertenece esta persona entonces ya si está en este rango pertenece a adulto joven por lo tanto el flag va a querer en 1 1 significa que es adulto joven si no es bebé entonces el flag 2 significa que es bebé el flag 3 es que es que es bacán y el 4 que es pobre ¿ya? y el 5 sí y el 5 no no porque ahí ahí está preguntando todas las veces en el leer acá no porque preguntamos una sola vez y nosotros definimos a qué rango pertenece esta persona ¿ya? entonces vuelvo ¿para qué era todo esto para hacer este ejemplo? para decir que usaran siempre siempre asegúrense en estos de ocupar el ELSE sin preguntas sin condiciones ¿por qué? porque este va a agrupar a todo lo que yo no incluí en estas consultas por ejemplo que hay hay un montón de edades de por ejemplo no incluir el 3 ¿qué pasa si la persona tiene 4 si tiene 6 7 8 9 si tiene 11 12 13 14 o sea todo lo que no esté incluido en estas preguntas todo lo que no se incluye acá va a caer en el ELSE ¿ya? se lo ponía a modo de ejemplo o sea si lo echa a andar piensa que si lo echa a andar va a depender de lo que yo ponga acá si usted no puso un ELSE si usted no puso un ELSE y lo echa a andar y le pone 99 años no hace nada ¿por qué? porque no se incluyó 99 años en ninguna de las alternativas entonces por eso siempre es bueno que utilicen siempre un ELSE porque uno piensa que incluyó todo lo que no se me quedó nada afuera y si se me quedó algo afuera o si el usuario se puso creativo y se le ocurrió ingresar una variable que no correspondía entonces siempre usan un ELSE en caso justamente en ese caso en el caso que se les pasó y hay una variable que no incluyeron entonces incluyalo en el ELSE que es el SINO este es el real SINO y así dice toda la pregunta a ver me faltó una va a caer aquí y mi FLAC va a tener un valor no va a quedar vacío entonces después más adelante cuando yo te pregunte por la variable FLAC no está vacío tiene esa era la idea solamente ya lo vamos a dejar hasta acá voy a tomar la asistencia antes que lo olvide profe si sabes que el otro día estaba mirando el tema de las notas y bueno junto con las notas aparece la asistencia y en realidad yo he asistido a todas sus clases pero aparezco con un 94% yo en la tarde siempre pasé pasé todo pero no les sabe quería una asistencia no les sabe el detalle no 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 es que es la pantalla que aparece en el en la página de estudiantes entonces ahí da como un resumen de las notas y del porcentaje ahora es un porcentaje súper pequeño pero en algún momento puede ser sí 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 déjeme checar yo no esto voy a sacar fotos pero no los paso al tiro de hecho como le digo hoy en la tarde pasé incluí la lista de la semana pasada no sé si si habrá sido eso a ver déjeme mirarlo una de esas fue eso lo inventé y si no y se me haya pasado ya dígame ¿tendremos ejercicios esta semana? ¿puedo practicar un poco? ¿ejercicios? sí sí les voy a subir una una guía no evaluada solamente porque puedes ejercitar un poco empiecen a soltar la mano de hecho de hecho creo que les voy a tirar los mismos ejercicios que hicimos para la solemne de hecho hagan eso ahí tiene una buena una buena manera la solemne pero háganlo en Python pero es que este es el tema la lógica ya la hicieron sí en realidad ya la hicieron la parte difícil la hicieron la lógica lo único que tienen que hacer ahora es transformar el código a Python los si lo transforman en los y en 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 así que háganlo lo que lo que ustedes puedan o sea si ya hicieron el primer dije no ya estoy capo no necesito más ahí usted tiene que ver si usted ve que no le fue le fue muy difícil vaya con el siguiente igual que las matemáticas mientras más ejercitan mejor pero ahí tienen una súper buena una súper buena forma de practicar porque no se van a desgastar eh con la lógica se van directo al grano solamente a a a copiar a a resolver temas de de lenguaje pero la lógica ya la hicieron ya no tienen nada más que pensar ahora solamente y y además como como les funcionó en su en su solemne eh ya no no tienen que pensar escucha ¿dónde está lo malo? ya saben que si hay algo malo no le funciona porque es código no es por la lógica ¿ya? eso pues muchachos última consulta profe dígame no hay problema eh quizá existe la posibilidad de que bueno ya nosotros lo realizamos estos ejercicios nos tenemos un tiempo la próxima semana en revisarlo así como como revisamos la solemne si por supuesto por supuesto partimos la próxima si 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 hagámoslo hagámoslo revisemos revisemos no revisar todos los ejercicios revisemos los dos ejercicios más difíciles o bueno los que ustedes crean que se les hizo más complicado y los revisamos ya gracias ya profe si bueno ya muchachos que estén muy bien cuídense nos vemos la próxima semana listo profe que esté bien igual un abrazo grande cuídense del coronavirus lavense las manos si chao chao buenas noches chao chao no sé la última duda si